¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Marisela y hoy vamos a empezar con los spoilers del Vegas Pit. Este es un super spoiler porque es algo muy importante que pasa en la historia de Kim y Poché con Vegas y Pit. Pit empieza porque Kim manda a Pit a que lo espie a revisar las cosas directamente desde su casa. O sea, que se infiltre en su casa y empieza a investigar qué es lo que está tramando Vegas y quién lo está ayudando. Porque hay un infiltrado desde la casa de la primera familia a la segunda. Bueno, mi Pit, pues sí, encuentra información. ¿Y qué información encontró? Este es un super spoiler. Encontró unos videos y se los mandó a Kim. Esos videos son, pues, videos subidos de tono. Nada más y nada menos que con todos los ex de Kim. Tiene un fetiche, yo creo, ese muchacho de estarse metiendo con los ex de Kim. Yo creo que por eso se quería meter con Poché. Pero cuando estaba buscando la información y se lo estaba mandando a Kim, lo descubren. Y, pues, él intentó esconderse, pero Vegas fue más astuto y lo vio. Y le dijo, sorpresa, ¿qué haces aquí? Y, bueno, pues, se empezaron a pelear. Llegaron guardaespaldas de la casa de Vegas. Lo intentaron retener, pero, pues, saben que Pit es muy bueno para la pelea. A pesar de todos los esfuerzos que hizo Pit para poder escaparse y poder salir de esa casa, porque él ya sabe que si se quedaba, lo iban a matar. Porque Vegas no lo iba a perdonar. Pero Vegas lo intentó decirle y sacarle la información de, a ver, dime qué fue lo que le mandaste a Kim, qué información fue la que sacaste de mi computadora. Vegas estaba muy, muy, muy enojado porque se había metido a su casa y tocar sus cosas, tocar su laptop. Me lo golpearon mucho al Pit cuando lo atraparon. Pero, aún así, Vegas se quería vengar de Kim. Sabe que Pit no es la persona que ama, pero sí es una persona muy allegada a él. Él es uno de sus favoritos, es uno de sus más grandes aliados que tiene de los guardias y que sabe que Pit haría todo o cualquier cosa por Kim. Tan golpeado quedó Pit que ya no pudo defenderse más. Ya sus fuerzas se terminaron y, pues, terminó por ceder a que le preguntara, a que se quedara con Vegas. Vegas y le sacara la información. Vegas, pues, continuaba enojado, continuaba furioso y le decía, le decía a Pit que por qué era tan leal a Kim, por qué siempre todos seguían con Kim, por qué siempre Kim era el mejor, siempre Kim era el primero. Y Pit solamente le decía por qué las cosas que haces tú no están bien y te va a llegar el karma. Y le dijo muchas cosas que, obviamente, lastimaban a Vegas, pero más lo hacían enojar y más lo hacían enfurecer. Y empieza la tortura hacia Pit. Uno de los momentos más difíciles de la historia y de comprender es este, porque Vegas, prácticamente, de Pit no le importa en absoluto si a él le gustan las mujeres, le gustan los hombres, no. Él realmente tiene un fetiche muy raro. A Vegas no le importa y lo hace. Hace esto con Pit. Intenta, Pit obviamente intenta decirle que no le hiciera, le ruega, le llora, le insiste, pero Vegas no hace caso. Él está cegado por su enojo, su furia, su ira, que es la única forma en la que él se calma haciendo esas cosas. A Vegas le empieza a gustar mucho el ver así a Pit. O sea, el verlo encadenado, el verlo sufrir, el verlo que él le esté rogando de que lo deje en paz, de que no le haga daño, de que ya no le lastime. Él le dice que le duele mucho, que pare y que pare, pero Vegas no hace caso, no le hace caso. Y él sigue con lo suyo. Después de la primera vez, Pit queda muy mal, se enferma, obviamente pasa días dolorosos y Vegas no se contiene. Hasta aquí dejo los spoilers. Va a haber una segunda parte de los spoilers del Vegas Pit. Déjenme sus comentarios a ver qué opinan. Ya cuando estaré subiendo, obviamente, los capítulos completos de esta historia también. Y déjenme sus opiniones a ver qué opinan ustedes. ¿Qué va a pasar en la serie? ¿Cómo la van a poner? Porque sí está muy fuerte el primer paso que da el Vegas Pit. O sea, es muy, muy, muy fuerte. Y lo que sigue está peor. Esto es todo. Muchas gracias por ver. Adiós.